Vamos a continuar, si les parece. Ruego silencio, por favor. Vamos a comenzar esta primera mesa y comenzamos con la participación e intervención de don José María Gómez Gómez. Para ello, vamos a contar, como digo, con la ayuda del excelentísimo señor don José María Gómez Gómez, que nació en Parrillas, en Toledo, el día 16 de marzo de 1951 y es catedrático de Lengua Española y Literatura. Además, entre otros varios puestos, ha ocupado recientemente el de profesor tutor en la UNED. Su ponencia va a versar sobre el matrimonio de Isabel y Fernando. El ponente ha escrito varios libros de poesía del más alto nivel, libros de profunda y minuciosa investigación histórica y centenares de artículos sobre los aspectos más variados de nuestra cultura española. Con su permiso, además, dado el enorme volumen de producción literaria que tiene, no voy a hacer referencia a la misma en el ánimo de no restar tiempo a la exposición del tema que va a desarrollar en su ponencia, pero tan solo voy a aportar algunos datos sobre algunos de los nombramientos y distinciones del señor Gómez Gómez. Ha sido Premio Nacional de Poesía Rodrigo de Cota, en la ciudad de Toledo, a Césit Premio Nacional de Poesía Florian de Ocampo, Premio Ciudad de Talavera, promoción identidad local y comarcal, y Castellano Manchego del año 2007 por la Casa Castilla-La Mancha de Madrid. Forma parte de prestigiosas instituciones como el Instituto Provincial de Investigación y Estudios Toledanos, la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Asimismo, es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores, en la que ha ostentado el cargo de director de la revista Berésit, y en la que actualmente ejerce de escribano. Es igualmente caballero del capítulo de nobles caballeros y damas de la reina Isabel la Católica, en el que durante diez años ha ostentado la más alta responsabilidad como gran maestre. Actualmente está propuesto para recibir la más alta distinción capitular, la de gran maestre de mérito. Forma parte también como miembro numerario de la Academia de la Hispanidad, habiendo ejercido durante diez años como presidente de esta institución. Es también miembro de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, de la Academia de Artes y Letras de Portugal, y del Instituto de Estudios Históricos Beato Pío Nono de Roma. Pues cuando quiera, don José María, es suya la conferencia y el auditorio. Muchas gracias. Ah, ahora, sí, sí, muy bien. Muchas gracias. Vamos directamente al grano. Y me toca hablar, en este caso, de uno de los acontecimientos, de los momentos cruciales en la vida de Isabel la Católica. Momento crucial que se deriva de otro momento crucial previo y fundamental, que es el momento de la adopción de su legitimidad como heredera al trono de Castilla. Por eso no podemos entender la importancia que tiene su matrimonio, sino entendemos que es el matrimonio de alguien que en un momento de su vida pues es aceptada como heredera del trono de Castilla. Algo que, en principio, en su nacimiento y en su infancia, estaba muy lejos de sus posibilidades, ¿verdad? ¿Cómo llega Isabel a ser aceptada como heredera y proclamada como heredera al trono de Castilla? De donde se derivará luego, si es la heredera, la importancia fundamentalísima, como razón también de estado, de su matrimonio. Es fundamental que repasemos esas circunstancias. En 1440, 11 años antes de que naciera nuestra Isabel, en 1440 ya su hermano, que era mucho mayor que ella, le sacaba 26 años, se casa con Blanca de Navarra, la hija del rey don Juan de Aragón y de la reina de Navarra, que va precisamente a ser heredera luego del trono de Navarra. Y por eso, digamos, don Enrique se casa con ella. Pero han pasado 13 años y Doña Blanca no concibe ningún heredero. Es más, se descubre, después de todo el follón que se va a originar, que permanece virgen. Eso en 1453, 13 años después de su matrimonio. En 1451 nace Isabel. Luego tiene dos años cuando se produce el divorcio, repudio o la anulación del matrimonio entre don Enrique y Doña Blanca. Fijaos que es don Enrique el que hace la propuesta de la anulación de ese matrimonio, que realmente, desde la perspectiva actual, tenía que ser doña Blanca, porque la propuesta que se hace y la razón que se ostenta es de impotencia perpetua. De don Enrique, impotencia perpetua, pero relativa a doña Blanca. Qué casualidad, ¿no? Impotencia perpetua, pero relativa a doña Blanca. Hubo que buscar el testimonio de unas, digamoslo así en de comillas, mujerzuelas o prostitutas, que certificaron que con ellas sí había cometido adulterio don Enrique. Fijaos que pruebas se pretende tomar, que había cometido con ellas adulterio, ahí comportándose como muy varón en el ejercicio amoroso, ¿no? En fin, todo quedó bastante... Lo cierto es que, bueno, pues se consigue la anulación por parte del Papa incluso y tal, pero ya hay un malestar entre las mentes más finas y desde el punto de vista ético también hay un gran malestar por esta situación y, por supuesto, entre los allegados a Isabel y después va a nacer, va a nacer, todavía no había nacido el varón, que va a ser primero el que primero va a litigar sobre la herencia al trono, Alfonso, ¿verdad? Efectivamente, en el 53 se anula ese matrimonio, Isabel tiene dos años entonces. En el 55, 1455, cuando Isabel tiene cuatro años, su hermano, don Enrique, que ya empieza a ser rey, tras la muerte de Juan II, de su padre, el rey don Enrique, pues se casa con una joven, muchachita, bastante fogosa, tenía ya cierta fama, de Portugal, doña Juana de Portugal, doña Juana, hermana del rey de Portugal, que tiene 16 años de edad. Bien, pasan los años y doña Juana tampoco queda embarazada y llegamos al año 1462. Isabel tiene 11 añitos todavía y nace una hija de la reina y, claro, en el matrimonio con don Enrique, a la cual es bautizada como Juana, como Juana, y a la que, bueno, pues las malas lenguas, muy pronto, empiezan a motejarla la Beltraneja, por lo que era fama en la corte de la muy íntima familiaridad de don Beltrán de la cueva con los reyes, ¿verdad?, con Enrique IV y con su esposa, doña Juana. Esa tan asidua familiaridad, bueno, pues hace que la reconocida impotencia del rey Enrique IV, aceptada por él, por eso la historia pasa como Enrique IV, el impotente, impotencia perpetua, ya se sabe que va a ser perpetua, la impotencia que tiene con su esposa, doña Blanca, impotencia perpetua, pero relativa a ella, pues hace que las buenas o malas lenguas empiecen a llamarla la Beltraneja, doña Juana la Beltraneja. Bien, porque, bueno, pues, durante esos siete años, durante esos siete años, el procedimiento para tratar de conseguir un heredero, pues era un procedimiento de inseminación artificial un tanto casera, que un médico judío practicaba, ¿eh?, un médico judío practicaba, bueno, estamos aquí y estas cosas, bueno, pues hay que comentarlas, ¿no? El médico le escribe algunas veces, porque parece que el médico sabía, eran los días fértiles de la mujer, si vinierais ahora, si vinierais ahora, ahora tenía que venir el rey, si estaba ausente, el médico le extraía la semilla y con una cánula, con una cánula de oro, pues inseminaba, en fin, bueno, no entramos en más, en más fisgonería, en más fisgonería erótica, que pueda parecer, pero la circunstancia es eso y todo eso es lo que se trae entre manos, ¿no? Y este mismo, estas mismas sonrisas, así que nos hacemos, pues corrían en la corte, que empezaban a pensar que, efectivamente, aquella doña Juana no era hija del rey, sino hija de, de don Beltrán de la Cueva, sobre todo, como además, bueno, pues don Beltrán era tan, tan, valido y estaba tan, digamos, cerca de los reyes, que en aquel momento, del año 62, él es el que los dominaba, pues la otra facción de nobles que estaban un poquito desplazados, como don Juan Pacheco y el mismo arzobispo de Toledo, primado de las Españas, Alonso Carrillo, pues son los que empiezan a extender, a extender el mote de Juana la Beltraneja, ¿verdad? Bien, sobre todo, pues los que también, de alguna manera, pretenden mantener, mantener la legitimidad de los dos hermanos del rey, los dos hermanos, aunque no son de la misma madre, pero, como sabemos, son del mismo padre de don Juan II y que son bastante más jóvenes que don Enrique. Bien, en estas circunstancias, ante la presión de los nobles, puesto que inmediatamente, inmediatamente Enrique, pues propugna la proclamación de princesa de Castilla, princesa heredera, princesa de Asturias, Asturias, porque era princesa de Asturias, de León, de Toledo, en fin, se empezaba por el primer reino que había cristiano desde la princesa de Asturias a Juana. Y entonces, pues, después de esa proclamación, los nobles, los nobles se enfrentan, toda esa sección de nobles que decimos, precisamente, don Juan Pacheco, que es el primero que pone en litigio el derecho sucesorio de Juana. y después, cuando vuelve la tortilla de los valimientos con el rey, va a ser el más, el más, digamos, agudo defensor de los derechos de Juana, pero eso es así, lo mismo que el arzobispo de Toledo, pero es que estos son los caprichos de la nobleza que en aquellos momentos todo lo lo revolvían, ¿verdad? Lo cierto es que los nobles le propugnan llegar a un acuerdo y tiene lugar en 1464, teniendo la reina 13 años, y su hermano tiene 7 u 8 años, llegar a un acuerdo en Cigales, las llamadas vistas de Cigales, en que el rey, ante la presión de los nobles, transige y acepta que Juana es hija ilegítima ya en las vistas de Cigales, antes de que lleguemos a los pactos de Guisando, y su hermano Alfonso admite que Juana es hija ilegítima y que, dice Enrique, que su propio hermano, que Alfonso es el legítimo heredero, en Castilla no existe la ley sálica como existía en Francia, pero habiendo heredero varón, aunque sea más pequeño en edad, es el primero que es aceptado, que es la ley que tenemos hasta ahora, que es la que se ha adoptado en España, en la Constitución, que ahora se quiere cambiar para que tengan los mismos derechos la mujer que el varón, pero en aquel caso, pues todavía el heredero se proclama a Alfonso, se proclama a Alfonso, ¿no? El rey lo ha hecho a duras penas, pero lo ha consentido, ¿no? y ante la presión la presión de los nobles ya con Alfonso, que ya pues juntos tienen más poder que el rey, en 1465 al año siguiente, pues reunidos, pues hacen una serie de leyes, lo que se llama la sentencia arbitral de Medina del Campo en enero del 65, y el rey no acepta esas medidas, piensa que eso se ha hecho sin contar con él, que es el rey, y bueno, pues en ese año se llega a la escisión en el reino, que los nobles terminan no aceptando a Enrique y proclaman a Alfonso, Alfonso que ya en el año 65 tiene 11 añitos, y Isabel que era 3 años mayor que él tiene 14, pues le nombran a Alfonso, le nombran rey, si la sentencia de Medina del Campo es en enero, los acontecimientos corren vertiginosamente, como el rey Enrique IV se enfada y no lo acepta, ellos lo que van a hacer va a ser nombrar a Alfonso rey, como he dicho, y para eso, pues aquí en Ávila pues hacen una escenificación esperpéntica, ha pasado la historia como una de las escenificaciones más esperpénticas llamada la farsa de Ávila, con la que estalla la guerra civil en Castilla, hacen ahí delante de las murallas, forman un tablado, donde ponen a un muñeco como rey Enrique IV y van pasando los distintos nobles desde don Juan Pacheco y todos con la espada dándole y descabezándole al grito de puto, puto, y así lo describen los cronistas, ¿verdad? Y está ya la guerra civil en Castilla. Tenemos los partidarios de don Enrique, que realmente es el rey legítimo, y los partidarios de este otro rey que, bueno, pues por el escándalo que ven en la corte y todos estos nobles y por sus ambiciones, pues han propuesto a Alfonso como rey, que firma documentos como Alfonso XII, lo cual es, bueno, pues no han quedado validados en la historia porque, bueno, pues de alguna manera es un rey intruso, digamos, proclamado ilegalmente por una bandería de nobles, ¿no? Pero lo cierto es que esos nobles, don Juan Pacheco y tal, lo tienen bajo su custodia y, bueno, llegamos así del año 67 la batalla de Olmedo, la batalla de Olmedo, pues queda en tablas, pero el rey tienen que entregar en rehén a su esposa, doña Juana, la portuguesa, doña Juana, la madre de la Beltraneja, la entrega como rehén precisamente para mantener la paz del reino. Y fijaos lo que va a suceder en ese momento, que ahora doña Juana va a quedar nuevamente embarazada y al hijo que va a nacer se le va a llamar Apóstol, Andrés Apóstol, y es hijo de quien estaba a su cargo custodiándolo que es don Pedro de Castilla. Luego, los argumentos de quien dicen que Juana debe ser la heredera porque es hija en legítimo matrimonio, sea o no del rey, como es hija de legítimo matrimonio, hay opiniones que piensan pues tiene que ser la legítima heredera. Bueno, ¿y por qué no lo puede ser el apostolito este, don Andrés Apóstol? Porque el matrimonio seguía siendo el mismo, el matrimonio de don Enrique con doña Juana. y es varón, y es varón. Luego, los que defienden los derechos de doña Juana tenían que haber defendido los derechos de don Andrés Apóstol, ¿verdad? O del otro hijo que va a tener luego después, muy pronto también, también, de don Pedro de Castilla. ¿Entendemos? Y todo eso sucede, fijaos, en el año 67 y 68, en que en el año 68 muere Alfonso, muere el niño Alfonso. El día 5 de julio muere Alfonso que había reinado, entre comillas, unos tres años, ¿no? Los nobles en ese momento pretenden nombrar a Isabel como reina de su bando. Todo el bando alfonsino automáticamente se convierte en bando isabelino, ¿verdad? En el bando isabelino, pero Isabel, que todo lo sometía en su conciencia, lo sometía siempre a la Iglesia y a sus buenos y magníficos consejeros, dice que no puede aceptar de ninguna manera que la utilicen a ella como a su hermano. Ella no acepta ser titulada reina intrusa, en este caso, sino que el único rey legítimo es su hermano, pero sí que quiere que se lleguen a un acuerdo y que está dispuesta a aceptar ser nombrada heredera del trono. Heredera por ser de sangre real de Castilla, lo que se niega para la llamada Juana la Beltraneja, ¿verdad? Y si en el 5 de julio muere Alfonso, pues ya en septiembre se está convocando las vistas de los pactos, las vistas en Guisando, donde tiene lugar, como sabemos, el pacto de los toros de Guisando, en que básicamente se acuerda, efectivamente, la princesa Isabel va a ir montada en una mula que va a llevar del ramal para que sepan quién la está guiando en ese momento, el arzobispo de Toredo, don Alonso Carrillo, que se presenta como el gran defensor de los derechos de Isabel. Luego va a ser el que se va a volcar a favor de la Beltraneja, luego después, y va a ser uno de los principales enemigos que se va a aliar con el rey portugués cuando el rey portugués invada Castilla, recién nombrada reina Isabel, pero las cosas son así, la única que no cambia nunca, en su opinión, es ella, ¿verdad? Repito, se llega al tratado de los toros de Guisando y, bueno, y el primer punto es ese, Enrique será el único rey, la sucesora será Isabel como legítima heredera, vuelve otra vez ahora a reconocer el rey que Juana no es hija legítima suya y, bueno, pues, viene el conflicto, el nuevo conflicto, una vez, digamos, establecida legalmente la legitimidad de Isabel y ya aceptada aunque luego va a haber otras intenciones y otros intentos de volvérselo a quitar, etcétera, etcétera, pero ella ya se va a agarrar siempre a este pacto, a este pacto, a este reconocimiento que ya no va a ser susceptible de cambio. Si el rey acepta que su hija es ilegítima no puede decir luego que es legítima, claro, eso es lo que no puede ser, o se es o no se es, pero si se es por conveniencia eso no vale en un pacto firmado, ya reconoce que su hija es ilegítima y que la legítima heredera es Isabel, pero se establece algunas condiciones para el matrimonio, en el matrimonio por supuesto no se puede quitar, es imposible quitar el consentimiento de la contrayente, pero también agregan que debe consultar y deben dar también su opinión y su beneplácito y su beneplácito el rey, el conde de Plasencia, el arzobispo de Sevilla, don Juan Pacheco el maestre, o sea, que había que hacer, había que buscar tantos consensos que la pobre no se hubiese podido casar, nunca, pero por supuesto, como ella dirá más adelante, verdaderamente lo fundamental para la celebración del sacramento es el consentimiento, es el consentimiento de los contrayentes, ¿no? Y los otros pueden opinar, pueden hacerle propuestas como las van a hacer inmediatamente, porque entonces surge el conflicto más importante ya del año 68 y durante el año 69, porque en el año 69 va a tener lugar ya el matrimonio, va a ser precisamente, el conflicto fundamental va a ser el matrimonio de Isabel. ¿Qué es lo que sucede? Que el rey y don Juan Pacheco son enemigos sacérrimos de don Juan II de Aragón. No querrán de ninguna manera la unión con Aragón. Juana, sin embargo, por familia y el sector, perdón, Isabel, todo el sector isabelino que está, don Gómez Manrique, los Manrique, don Gutiérrez de Cárdenas, etcétera, por supuesto, por supuesto, el gran valedor de ella siempre, que es el almirante de Castilla, al ser tío de ella y tío también carnal de Fernando el Católico, don Fadrique Enríquez, no olvidemos que Fernando es hijo de doña Juana Enríquez, tenían parentesco también por ahí, aparte de ser primos segundos, que eran primos segundos por parte de los dos padres, puesto que Juan II de Castilla y Juan II de Aragón eran primos hermanos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, todo el sector, todo el sector, digamos, más proclive a Isabel, también en Chacón y, por supuesto, Gutiérrez de Cárdenas, Gómez Manrique, pues van a llevar en secreto la negociación con Aragón, mientras le van a venir las propuestas por parte de don Juan Pacheco y de don Enrique, el rey, le van a venir las propuestas. Primero, lo que quieren ellos es, claro, lógicamente, si Enrique está casado con una hermana del rey de Portugal, Juana, pues quiere que el rey de Portugal se case con su hermana, Isabel, y, bueno, pues le hacen llegar allí, Isabel le rechaza, el otro se va, el otro que había venido creyendo que ya estaba todo hecho, se va el hombre compuesto y sin novia, el rey don Alfonso, despechado, luego dirá que él se casa con doña Juana, si consiguen, declarando la guerra a Castilla, hacerse con el trono de Castilla, o más adelante, ¿no? bueno, como el rey, también otro de los enemigos fundamentales de don Juan II de Aragón, llamado don Juan II el Grande, era el rey de Francia, Luis XI, tenía un hermano, medio deforme, medio un poco raro también, pero bueno, era el duque de Guyena, y también, bueno, pues si no acepta a don Alfonso, a ver si es posible que al duque de Guyena, que puede llegar a ser rey de Francia, porque todavía Luis XI no tenía descendencia, después va a tener un hijo, Carlos, que será Carlos VIII, también que luchará allí, como sabéis, en Italia contra las tropas de Fernando el Católico, y será la enemistad entre Aragón y Francia, entonces, bueno, pues tampoco, aunque el varón de Albi, perdón, el cardenal de Albi viene, y la entrevista en este caso tiene lugar en Madrigal, en Madrigal de las Altas Torres, en el palacio de don Juan II, allí precisamente en la sala de embajadores, que es donde solemos celebrar nosotros nuestro acto académico, hoy ya en el convento, allí es donde se presenta el cardenal de Albi con el candidato francés, con Guyena, y allí es donde vuelve a rechazarle que también se enfada muchísimo el duque de Guyena y se enfada muchísimo Luis XI, y bueno, y entonces pues había incluso en la recámara la posibilidad de Ricardo, de Ricardo III, el que será luego Ricardo III de Inglaterra, el famoso Ricardo III, siniestro de la tragedia de Shakespeare, ¿no? Pues pudo, hasta pudo, ella, sin embargo, está sometiendo a juicio de los clérigos más destacados, más sabios y más intachables del reino a los monasterios, visita a los monasterios y tal, y está más bien inclinada hacia Fernando, pero como parece que tarda en dar el sí correspondiente para ese matrimonio, pues don Gutiérrez de Cárdenas ya le dice que deje de consultar tanto y de tentar tanto a Dios en la consulta porque él está seguro y estoy seguro de que lo que decidáis ya será lo que os haya inspirado Dios, porque ya lleváis rezando un poco, ¿no? Ella tiene, y entonces por fin, por fin da el sí a a este, a Fernando y ya se prepara todo para que en octubre, todo en secreto, por supuesto, y aprovechando unas jornadas de un viaje que tiene que hacer el rey y el susequito hacia Andalucía se agiliza todo para que, bueno, pues si no puede ser en Ávila donde en principio se pensó, ella pensó en principio tenía de casarse en Ávila, pero bueno, estaba más cerca de las posibilidades de que fuese interrumpido, pues deciden hacerlo en Valladolid donde las tropas y las meznadas del almirante don Fadrí que tienen más y allí y allí en secreto se va, se consigue primero que venga Fernando en secreto como mozo de mulas en un séquito entre cuatro o cinco personas y por un itinerario que no es el normal, eh, eh, desde lejos o desde cerca están vigilando Gómez Manrique y Gutiérrez de Cárdenas, eh, para que no sufra ningún altercado, y por fin llegan a las casas de don Juan Vivero, como sabéis, en Valladolid, eh, bueno, pues unos días antes del matrimonio tiene lugar la presentación, la presentación y como él todavía llega, pues, disfrazado, ¿no?, y nadie sabe que el príncipe don Fernando, bueno, ya se le llamaba el rey de Sicilia, porque Isabel se casa con el rey de Sicilia y va a ser reina de consorte desde su matrimonio, ¿verdad?, pues, eh, don Fernando, entonces, don Gutiérrez de Cárdenas es el que le dice, le dice señora, señalándole a otro, ese es, ese es, eh, y el escudo y las armas de don Gutiérrez de Cárdenas son dos eses, eh, ese es, porque él tuvo el privilegio, eh, el privilegio de señalarle quién era, eh, desde, desde niños no se habían visto, desde niños en que la madre de Fernando le dijo, oye, qué hermosa novia para, para mi hijo, porque claro, como Juana Enrique, la madre de Fernando también era tía, también era tía de Isabel, eh, y en alguna de las reuniones familiares se conocían desde niños, pero ya de mayores, vamos, suponemos que se habrían visto por alguno de los retratos que se pintaban entonces, ¿no?, no teníamos las cámaras, pero, eh, para hacernos las fotos, pero ya, ¿no?, eh, y ella, bueno, en una ceremonia, en una ceremonia, eh, que describen los cronistas, dicen que hasta, hasta dos mil personas, las casas de don Juan Vivero son amplias, pero dicen que hasta, hasta dos mil personas allí, los nobles que presiden, pues, van a ser el, el arzobispo de Toledo, eh, que es el gran valedor del matrimonio, eh, Alonso Carrillo, allí está don Gutiérrez de Cárdenas, Gómez Manrique, y por supuesto, el gran noble don, eh, Fadrique, eh, Enríquez, el almirante de Castilla. No sé si ya me estoy pasando mucho de tiempo, ya me he pasado. Voy a terminar con un par de sonetos. Como veis, no he empezado a hablar de todos los pormenores del matrimonio, pero prometo hacerlo más por extenso, lógicamente, en, en, eh, y yo voy a hacer dos sonetos en que cifro, digamos, las razones que uno y otro dan de su matrimonio. Imagino a Fernando, entregándole a Isabel, la corona rica, y el collar de Balajes. Él tuvo que ir a rescatar a Valencia, donde estaba empeñado, ese fabuloso, eh, collar de Balajes, que muy pronto lo van a volver a empeñar, ¿Veis? Porque la reina no lo quería tenerle, sino dinero, para poder afrontar las empresas que necesitaba Castilla. Eh, ¿Cómo, qué, qué, qué le dijo Fernando a, a, a Isabel cuando le entregó el collar de Balajes? Pues algo así, la corona rica. Nadie mejor que vos, flor de Castilla, puede lucir sobre su augusta frente, esta corona de oro refulgente, que sobrepuja toda maravilla. Y este collar magnífico, trenzado de Balajes, color turquesa y rosa, que mi madre llevó y que yo he heredado, también es para vos, reina y esposa. ¿Y qué más puedo daros, dueña mía, sino poder y estados a por fía? Yo os ganaré Castilla en noble guerra, en Duraliz, yo os ganaré Granada. Y porque seáis la reina más loada en la extensión redonda de la tierra, yo pondré en vuestros brazos el blasón de Italia, de Valencia, de Aragón. Esto es lo que le ofrece él como arras, ¿verdad? Y ella le contestaría algo así. Porque eres el más próximo a la flor de mi edad. Porque eres de mi misma estirpe castellana. Porque es tu hablar sincero y tu apariencia ufana. Porque eres excelente en gracia y en verdad. Porque así inicia España la anhelada unidad. Porque así fincará firme la fe cristiana. Porque abrirás al mundo nueva ruta oceana. Porque traerás al reino la justicia y la paz. Aquí en Valladolid, casas de Juan Vivero, me entrego a ti, Fernando, como esposa y princesa. Y ante el pueblo pronuncio con el alma, sí, quiero. Bendiga a Dios y guarde esta feliz empresa. Junto a ti para siempre queda anclada mi vida. Uniendo nuestras manos, España queda unida. Eso es lo que ella le diría. Ya termino con una última frase. Termino con una última frase. Se amaron entrañablemente. Si el amor lo hace luego el trato y la costumbre, se amaron entrañablemente. Él la proclamó como la mejor esposa posible que hubiese tenido. Y ella como el mejor esposo del mundo en su testamento. Y cuando recordemos este detalle, cuando es herido de muerte, Fernando, por aquel individuo medio loco, loco de remate, que le dio el tajo con la hoz, pero que aquel medallón colgado le salvó de no haber sido cortada la yugular, pero que estuvo muy enfermo entre la vida y la muerte muy grave, Fernando. Isabel escribe a fray Hernando pidiéndole que, como esto pasa a los reyes, que le diga todos los descargos que tiene que hacer, que ella quiere tener la conciencia tranquila. Y además, que todos los días está pidiendo a Dios que si tiene que morir alguien, que sea ella, porque es más necesario su esposo para España que ella, ¿verdad? Ella ofrece su vida a Dios. Que Dios se la lleve a ella, pero que salve a Fernando, porque es el mejor rey posible que puede tener España. Muchas gracias. Muchas gracias, don José María, por esta ponencia tan dinámica, tan distendida y a la vez tan brillante como se esperaba. Creo que a todos nos ha venido bien hacer ese repaso de la genealogía real que estaba plagada de esos episodios anecdóticos que ha referido y de los que todos hemos disfrutado. Quedan muchos datos, pero seguro que la ponencia quedará reflejada también en las actas de esta segunda jornada y dentro de un año, como hemos hecho con las de la primera, pues podremos también disfrutar de ella. Muchas gracias de nuevo, don José María. A continuación, tengo el honor de presentar a mi compañera y gran amiga, además, Beatriz Jiménez Jiménez, que nos hablará de la política matrimonial y las consecuencias para las relaciones internacionales de los Reyes Católicos. Beatriz es doctoranda en Historia por la Universidad de Salamanca, licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid y en Turismo por la Universidad de Salamanca, máster en Gestión de Industrias Culturales y Patrimonio por la Universidad de Valladolid y también máster en Bioética y Formación por la Universidad Católica de Ávila, titulada también del curso superior en Gestión de Recursos Turísticos y de Viajes. Actualmente realiza su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca sobre la Historia de la Orden de los Jerónimos en Ávila. Es miembro, además, del Grupo de Investigación, Territorio, Historia y Patrimonio de la Iglesia. A pesar de su juventud, Beatriz cuenta con una brillante experiencia en dirección y gestión de bienes culturales y patrimoniales, habiendo sido concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Ávila entre el año 2011 y 2015. Actualmente trabaja como orientadora académica en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila, en la que también imparte como profesora universitaria asistente las asignaturas de Geografía de España y Mundial, Historia de España en el siglo XX e Historia de la Integración Europea, colaborando asimismo con el servicio de publicaciones de dicha universidad. Tengo que decir también, como decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, que es un orgullo para mí, además, saber que contamos con profesores que están comprometidos con este tipo de actividades y que las secundan, como estamos viendo, con su conocimiento y también con su trayectoria investigadora. Pues no me demoro más y le dejo este espacio. Cuando quieras, Beatriz. Buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo a todos los que nos acompañan hoy aquí su presencia y muy especialmente a los nobles caballeros y damas de la Reina Isabel la Católica, encabezados por su gran maestre, Raúl Vaz, a quien quiero agradecer especialmente que haya vuelto a confiar en este modesto grupo de investigación para arrojar un poquito más de luz sobre la figura de la Reina. Como no podía ser menos, quiero agradecer muy sentidamente a las autoridades que hoy nos acompañan y a todos los compañeros de diferentes ámbitos de la universidad que hoy están aquí con nosotros. Tengo la suerte de decir que me levanto todos los días muy contenta por ir a trabajar, no solo por la labor que desarrollamos en la universidad, sino por el gran capital humano que allí se concentra. Es un orgullo poder decir que trabajamos en una universidad católica, pero más aún es poder decir que los alumnos aprenden cada día no solamente los conocimientos propios de cada carrera y cada materia que estudian, sino valores tan importantes como la solidaridad, el esfuerzo, la paciencia o el trabajo en equipo, cualidades que desprenden y transmiten cada uno de mis compañeros y cada uno de los miembros que forman la Universidad Católica de Ávila. Gracias a todos. El hecho de que José María y yo estemos hoy aquí reunidos hablando de este apasionante matrimonio, no es mera casualidad. En este año se celebra el 550 aniversario del enlace entre la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. No haría falta, después de la magistral conferencia que me ha antecedido, que entre en más detalles sobre este apasionante matrimonio, pero me van a permitir que incida brevemente en algunos aspectos. Sería para mí hoy muy bonito contarles diferentes historias de amor a modo de película romántica, pero la España medieval dejaba poco margen a la ilusión y mucho a la practicidad y a la realización de acciones con objetivos a muy corto plazo. Antes de analizar cada uno de los enlaces nuciales, me parece interesante incidir en algunos de los aspectos más importantes del matrimonio de los reyes católicos. Isabel fue siempre una persona profundamente católica que no olvidó la providencia divina ni la teología de la historia. Ella había rechazado a Alfonso V de Portugal, al duque francés de Berri y al futuro Ricardo III de Inglaterra porque estaba firmemente decidida a casarse con el heredero de la corona de Aragón y así la alentaban de hecho sus consejeros más íntimos como eran Chacón no Gutiérrez de Cárdenas. Como buena trastámara, Isabel quería continuar con la tradición dinástica que tenía como fin la unidad peninsular. Una vez tomada esta decisión, hubo que superar la negativa de su hermano Enrique IV, como ya ha comentado mi compañero, y los escollos legales derivados del parentesco. La realidad es que el matrimonio estuvo basado en una bula ficticia y un nuncio que se volvió con los bolsillos repletos de oro aragonés, pero se produjo una boda en el año 1469 en el Palacio de los Viveros. Este acto no estuvo probablemente a la altura de la dignidad con la que la reina ha pasado a la historia, pero en estos años la política y el poder eran lo más importante y en ambos Isabel hizo gala de una maestría impecable. Buena prueba de ello son las palabras que Isabel le dedica a su hermano Enrique IV tiempo después de la boda. Cuanto a lo que su merced dice por la dicha letra que yo me quesé sin dispensación, a esto no conviene larga respuesta pues su señoría no es juez de este caso y yo tengo bien saneada mi conciencia según podrá parecer por bulas y escrituras auténticas donde y cuando fuere necesario. Explico esto sin ánimo de parecer reiterativa respecto a la conferencia de mi compañero pero me parece muy importante señalar que el matrimonio político había sido un fenómeno recurrente a lo largo de la historia de cualquier país europeo pero que alcanza cotas impensables en este momento a pesar de este enlace y con el fin de poder entender un poquito mejor lo que es la política matrimonial emprendida por los reyes hay que señalar una particularidad muy importante del matrimonio de Isabel y de Fernando que de alguna manera marca lo que es la política exterior tanto de Castilla como de Aragón en las capitulaciones matrimoniales ratificadas y acordadas se establece que en Castilla prevalecería la autoridad de la princesa aunque es verdad que Fernando con el paso del tiempo y con los diferentes problemas políticos a los que se enfrentó Castilla tuvo que tomar un cierto poder pero nunca se llegó a producir la unión esto probablemente se hizo con el fin de que los nobles castellanos no se rebelaran ya que en cierta manera veían a Fernando como el brazo armado de Isabel también me parece lícito señalar que Isabel no tuvo en Aragón las mismas prerrogativas que Fernando tuvo en Castilla probablemente porque Castilla y Aragón pero también Isabel y Fernando eran entes políticos con intereses y tradiciones no siempre coincidentes entrando ya en lo que es la materia concreta de mi conferencia voy a dedicar unos breves minutos al contexto internacional para poder entender mejor el porqué de algunos de los matrimonios la península ibérica en aquel momento no solamente estaba compuesta por Castilla y Aragón por tanto cuando hablamos de política internacional también estamos hablando del reino de Navarra un reino muy disputado siempre entre Francia y Aragón el reino nazarita que era el último reducto de la España musulmana y por supuesto Portugal sin contar los diferentes abortos que sufrió la reina Isabel y Fernando se pueden vanagloriar de haber tenido una amplia descendencia Isabel Juan Juana María y Catalina componían la familia real diferentes historiadores han coincidido en señalar que la reina fue una madre cariñosa y no excesivamente severa con sus hijos se volcó en todos los aspectos de su educación asegurándose por supuesto que esta educación estuviese regida bajo las directrices de las sagradas escrituras y la lectura de los autores clásicos además de por supuesto el aprendizaje del latín para ello contó con ilustrados de la época como los dominicos Diego de Deza preceptor del príncipe heredero don Juan Pascual de Ampudia mentor de la primogénita Isabel o Andrés de Miranda instructor de la infanta Juana más adelante con la llegada de las princesas María y Catalina se incorporó el erudito humanista Alejandro Geraldini Isabel y Fernando recurrieron al matrimonio de sus hijos como una solución como una alternativa a los problemas que se dislumbraba en su horizonte político es cierto que se elegía cuidadosamente a sus futuros yernos y a sus futuras nueras pero también es cierto que utilizaron a sus hijos para salvaguardar afianzar o en otros casos restaurar las relaciones existentes con las diferentes potencias europeas empezamos con la boda del heredero a la corona el príncipe don Juan las relaciones con Francia estaban especialmente deterioradas en este momento debido a principalmente la actitud instigadora del rey de Francia Carlos VIII el cual estaba amenazando seriamente los territorios italianos como motivo de este enfrentamiento con Francia se decide formar una alianza entre Inglaterra Borgoña Castilla y Aragón objeto o interés principal de esto era aislar y rodear a Francia para bloquear cualquiera de sus movimientos y para esto que mejor acción que emparentar a los Borgoña con los Austria por la parte castellana fue Francisco de Rojas el diplomático encargado de elaborar unas matizadas y extensas capitulaciones que unirían a los príncipes don Juan y a doña Margarita de Austria este no fue el primer intento de matrimonio que tuvo el heredero don Juan ya que desde prácticamente su nacimiento había sido moneda de cambio con posibles enlaces que le emparentarían con Portugal Navarra Nápoles Milán Isabel es verdad la reina Isabel la Católica puso todo su empeño en la formación y en la educación del príncipe su preparación para rey no podía haber sido más refinada en todos los aspectos una amplia formación militar con varias visitas a los campamentos de la guerra de Granada o otorgarle una corte propia en la villa soriana de Almazán en la que el príncipe actuaba prácticamente como un soberano ejerciendo justicia siempre por supuesto rodeado de un amplio séquito de nobles castellanos la boda entre el príncipe don Juan y la princesa doña Margarita se celebró el 2 de abril de 1497 en Burgos cuando el príncipe contaba solamente con 18 años el heredero nunca gozó de una salud robusta y el 4 de octubre de ese mismo año fallecía en Salamanca años después Carlos V escribía a su hijo Felipe II aconsejándole que no abusara del matrimonio aludiendo precisamente a la cohabitación excesiva que había tenido el príncipe don Juan hoy en día se cree que el príncipe estaba enfermo de tuberculosis pero también se cree que la pasión desmedida que tenía con su mujer no favoreció el descanso necesario que una enfermedad como esta requería la otra gran alianza que se selló con la casa de Borgoña fue la de la infanta Juana con Felipe el conocido como Felipe el Hermoso Felipe era el primogénito de Maximiliano archiduque de Austria y futura cabeza del imperio sacrorromano germánico esta boda estuvo más aún todavía en el centro del conflicto con Francia y probablemente fuera por esta razón por la que la reina Isabel desplegó sus mejores ilusiones y a la vez una puesta a punto digna de verdad de pasar a la historia se cuidó hasta el más mínimo detalle empezando por el viaje y terminando por el personal que acompañaban en este caso a la princesa para que se hagan una idea de lo que estamos hablando la contaduría de Isabel cifra en 51.621.000 maravedis el gasto que supuso el viaje y la boda de la infanta la joven princesa partió con 16 años del puerto de Laredo en agosto de 1496 la flota que la acompañaba era una imponente armada formada por 230 hombres de mar además de hombres de armas escogidos cuidadosamente para esta ocasión no podemos obviar que esto no dejaba de ser una muestra del poder castellano frente al resto de potencias europeas cuenta la documentación como la reina se esmeró profundamente en la preparación del ajuar y en la elección del cortejo palaciego Diego Ramírez de Villascusa era un clérigo de reconocida solvencia moral que había estudiado teología en la universidad de Salamanca y que fue escogido por la reina para que fuera el confesor de su hija entre sus damas también destacaba Beatriz de Bobadilla hija de la gran confidente y amiga de la reina Juana era una joven agraciada con numerosas virtudes no solo físicas también humanas pero debía tener un carácter algo introvertido hablaba francés latín y además era una apasionada de la música de hecho se sabe que tocaba varios instrumentos como por ejemplo el clavicornio su presentación en Flandes no pudo ser más brillante por tanto lo que nos cabe esperar a nosotros es que ante una puesta en escena tan deslumbrante el contrayente estuviese a la altura de estas circunstancias pero la realidad fue que no fue así Felipe el Hermoso no solamente no fue a recibirla sino que tardó varias semanas en aparecer en escena la supuesta razón que se argumentó en aquel momento era que el príncipe estaba en el tirón y no había sido avisado con la suficiente antelación de que su prometida llegaba hay quien asegura que los consejeros de Felipe no veían con buenos ojos el enlace con la princesa castellana y aprovecharon este tiempo para intentar entablar relaciones con Francia la reina no se deshizo en numerosos intentos por agradar a su futuro yerno buena prueba de ello es la carta en la que se remitía a él de la siguiente manera plega a nuestro señor que sea ello por muchos años y bonos a su servicio y a vos querido señor hijo que de mí y de todo lo que yo tengo os aprovechéis con mayor confianza que de vuestra verdadera madre que más cierto lo hallaréis todo para lo que quisierdes y os cumpliere de que nunca tuvo hijo a madre y pido que me hagáis siempre saber de vuestras buenas nuevas cuentan las crónicas que una vez se vieron fue amor a primera vista tanto es así que el mismo día que se conocieron se desposaron por la noche en una pequeña iglesia de Lier durante una misa celebrada por el confesor de la reina la ceremonia contó con muy pocos asistentes ya que el único fin de tanta premura era poder consumar el matrimonio esa misma noche dos días después ya el día 20 se llevaron a cabo las celebraciones litúrgicas correspondientes para concederles la bendición oficial al enlace acudieron miles de asistentes venidos tanto de Castilla como de Flandes y otros territorios europeos la suerte tampoco estuvo del lado de este matrimonio Felipe el Hermoso era infiel hasta el exceso y provocaba en Juana su esposa una serie de celos que prácticamente rozaban la enfermedad esto hizo que en la corte se produjeran una serie de sucesos bastante vergonzosos a esto hay que sumarle las dificultades que tuvo la princesa para encajar dentro de la corte flamenca el alegre vivir de los flamencos chocaba sustancialmente con su religiosidad y su adusta piedad se conserva bastante correspondencia entre madre e hija en la que la reina la aconseja esforzarse y poner todo de su parte para aclimatarse lo más posible a las costumbres de su nuevo hogar pero el carácter singular de Juana pronto fue foco de rumores y de conversaciones cortesanas muere en Castilla el príncipe don Juan el heredero a la corona y posteriormente también lo hace su hermana Isabel de la que vamos a hablar a continuación esto significa que en el año 1500 Juana se convierte en heredera de Castilla y de Aragón en cuanto a Juana y Felipe llegaron a Castilla para cumplir con las obligaciones la reina Isabel lo dispuso todo para que las cortes de Castilla reconocieran a su hija como heredera legítima del trono el archiduque Felipe quedaba relegado al rango de consorte y no sabemos si por su malestar abandonó Castilla seis meses después dejando a Juana embarazada de su cuarto hijo a quien por cierto se le puso el nombre de Fernando en honor a su abuelo materno la intención de Isabel de Isabel la católica era que Juana la sucediese en Castilla como reina con el apoyo del archiduque o sin él cuando la reina Isabel redacta su último testamento poco antes de su muerte en el año 1504 ya existían serias dudas sobre la salud mental de Juana aunque Isabel la confirma como heredera de sus reinos en el documento especifica que si la reina Juana estando en ellos no quiera o no pueda entender en la gobernación sería Fernando quien ejerciera la regencia en su nombre muchos estudiosos han sostenido que la presunta locura aunque es un término que a mí especialmente no me gusta obedecía únicamente a una conspiración política entre su marido y su padre que veían en ella un obstáculo para hacerse con el poder a pesar de estas afirmaciones que pueden ser ciertas está suficientemente documentado que la princesa Juana poseía un carácter fuerte y también ciertamente inestable parece ser que el regreso de su marido a Flandes una vez ella es nombrada heredera fue uno de los desencadenantes o mejor dicho de los desequilibrantes de su salud mental la reina Isabel quería preparar a su hija para que fuera la mejor reina que podía existir pero Juana solamente deseaba reunirse de nuevo con su marido los años pasan y la reina Isabel muere ese mismo año se firma el tratado de Villafácila en el cual se estipulaba que si la nueva reina no quería o no estaba en condiciones de gobernar sería su marido Felipe el que asumiría el control aunque la princesa Juana muriera Fernando el católico por el contrario se comprometía a retirarse a Aragón pero no lo haría con las manos vacías ya que le correspondería la mitad de las ganancias que llegaran del nuevo mundo así como el control de las órdenes militares muestra inequívoca de la inestable salud mental de Juana fue lo que aconteció a la firma de este tratado en un principio a Juana parecía que le habían indignado las negociaciones mantenidas entre su marido y su padre pero luego parecía no prestarles la atención que esto merecía no se reveló no reclamó absolutamente nada inesperadamente Felipe el hermoso muere y la actitud de Juana fue la de un total abandono frente a todos los asuntos de la corte además del tremendo golpe emocional que supuso para ella embarazada además en aquel momento de su sexto hijo Juana perdió por decirlo de alguna manera la cabeza es verdad que no se han podido demostrar todas las leyendas que versan sobre el funeral de Felipe el hermoso seguro que han visto imágenes de cómo Juana va acompañando al féretro pero lo que sí que es una realidad es que Fernando el católico tuvo que coger las riendas de Castilla y situarse al frente de ellas hasta su muerte en el año 1516 Juana quedaría confinada en el castillo de Tordesillas desde 1509 hasta su muerte mientras que su hijo Carlos V sería nombrado emperador llegamos a la alianza con Portugal a través del enlace de la princesa Isabel Isabel nace en el año 1470 mientras que sus padres llegan al trono en el año 1474 en el año 1476 ella se convierte en princesa en heredera en princesa de Asturias en las cortes que se celebran en Madrigal pero esto dura apenas dos años ya que en el año 1478 nace su hermano el príncipe Juan en aquella sesión en Madrigal en la que es nombrada princesa queda sellado su compromiso con el príncipe Fernando I de Nápoles pero una vez que son reyes Fernando e Isabel los reyes católicos una vez que son nombrados reyes tienen que tomar retomar muchas de las relaciones que se habían perdido de cara a la guerra civil que se había mantenido en Castilla y muchos de los partidarios que habían apoyado a Juana la Beltraneja uno de los primeros puentes que había que tender era el de Portugal esto se hace gracias a la firma de la paz de Alcasobas en septiembre de 1479 por este acuerdo se firma un nuevo tratado matrimonial para Isabel una boda con Alfonso nieto del rey Alfonso V de Portugal la princesa es trasladada a Portugal concretamente al castillo de Moura como uno de los puntos que se acuerdan en el tratado cuando se celebra el enlace Isabel tenía 20 años y el príncipe heredero tenía 15 a pesar de la diferencia de edad el matrimonio funcionó perfectamente y se enamoraron de una manera muy profunda apenas ocho meses después del enlace en julio de 1491 el príncipe Alfonso fallece a causa de la caída de un caballo cuando continuaban todavía celebrando su matrimonio Isabel triste y desconsolada adopta una actitud muy radical se corta su cabellera rubia e incluso intenta tomar los hábitos de Clarisa cosa a lo que por supuesto su madre se niega en la corte de los reyes católicos había un humanista en aquel momento que era Pedro Martínez de Anglería que habla así sobre el estado de la princesa Isabel sus padres tratan de persuadirla le ruegan y suplican que procree y les dé los debidos nietos ha sido sorprendente la entereza de esta mujer en rechazar las segundas nupcias tanta es su modestia tanta es su castidad de viuda que no ha vuelto a comer en mesa después de la muerte del marido ruborizada se pone nerviosa siempre que provoca la conversación del matrimonio Isabel vuelve a España a estar al lado de sus padres en el año 1491 que por aquel momento se encontraban cerca de los territorios de Granada Isabel la reina católica reconocía que tenía problemas con su hija mayor y así se lo traslada por ejemplo a su embajador en Londres vos decimos que la princesa nuestra fija está muy determinada de no casar explicaba la reina por entonces en Portugal había subido al trono Manuel tras la muerte de su primo Juan II la reina Isabel la católica le ofreció a su hija María porque estaba más acorde en lo que respecta a la edad para que se convirtiera en su esposa pero el nuevo rey no quería a otra mujer que no fuera Isabel probablemente porque ella ya era conocedora de las costumbres y de la forma de proceder en la corte lusitana a los reyes católicos les costó muchísimo tiempo que la viuda consintiera en casar y de hecho se atrevió a poner una serie de condiciones a su nuevo marido ya que parece ser que durante su primera estancia en Portugal la princesa había quedado muy escandalizada por la falta de espiritualidad que había en el país y también porque muchos de los castigados por la Inquisición en tierras castellanas campaban a sus anchas por Portugal de hecho se escribió se atrevió a escribir a su pretendiente en los siguientes términos todos los que fueron condenados aquí refiriéndose a Castilla por herejes que están en sus dichos reinos y señorías sean expulsados antes de que yo volviera a pisar tierra portuguesa los reyes tuvieron que disculparse con el nuevo rey por el fervor y el atreviamiento de su hija pero al rey portugués no parecieron desagradarle para nada las órdenes o las peticiones que le hacía su prometida de hecho un mes al mes siguiente ordenó la expulsión o la conversión de los judíos y se atrevió a ir dar un pasito más y también expulsó a los musulmanes las capitulaciones del enlace entre Isabel y Manuel fueron preparadas por el arzobispo Cisneros y el embajador don Álvaro de Portugal contaron rápidamente con la autorización pontificia en 1497 como hemos señalado antes moría el heredero de Castilla y Aragón el príncipe don Juan y su viuda la princesa Margarita había sufrido un aborto ante esta situación Isabel y su esposo se convertían en príncipes de Asturias desde las cortes de Toledo Isabel se encontraba en aquel momento en un avanzado estado de gestación y los continuos viajes a los que se veía sometidos la dejaban extenuada estando en el palacio arzobispal de Zaragoza se pone de parto y da luz a un varón la ilusión y la alegría de su marido y también la de sus padres los reyes católicos duró muy poco la princesa sufrió una hemorragia durante el parto que la provocó su muerte justo una hora después su hijo el príncipe Miguel duró poquito tiempo más aún así los reyes no podían desistir de tener a una hija en la corte portuguesa y ofrecieron al rey Manuel de nuevo a su pequeña hija María las nuevas capitulaciones se firmaron en Sevilla en el año 1500 una vez llegó la dispensa pontificia María pasará la historia como una esposa fiel una esposa bondadosa y sobre todo una madre prolija también lo hará porque Isabel su hija se casaría con el emperador Carlos V y sería la llave para que años después Felipe II reclamara sus derechos dinásticos sobre el reino portugués en 1517 María fallecía a los 34 años de edad y con 10 hijos a sus espaldas el último matrimonio pero no por ello menos interesante es el estipulado entre la hija menor de los reyes católicos Catalina y el príncipe de Gales Arturo hijo de Enrique VII Luis Vives se refería a la princesa Catalina y la describía de la siguiente manera destaca por los rasgos femeninos de sus heroicas virtudes y no por haberse armado de características masculinas su capacidad de amar y sufrir por su marido y por su dinastía a pesar de las infidelidades la ternura y la atención pedagógica hacia su hija María su fuerte y devota piedad su teresiana combinación de coquetería y enérgica inteligencia o la decidida rebeldía frente a los que querían convertirla en una mujer objeto parece ser que Catalina era muy parecida a su madre no solo físicamente sino también en esa dignidad ligeramente distante en su inteligencia directa pero a la vez vigorosa y sobre todo en su firmeza moral esta boda también fue preparada por Isabel por Isabel la católica con la mayor fastosidad posible la dote por supuesto pero también el tiempo que durarían las celebraciones desde el momento en el que Catalina desembarca en tierras inglesas después de un tormentoso viaje fue vitoreada con entusiasmo y así lo recoge Tomás Moro al referirse a la llegada de Catalina como que yo sepa nunca ha habido en ninguna parte una recepción tal la boda se realiza en la catedral de Londres partiendo poco tiempo después hacia Gales este idilio también fue muy breve debido a una epidemia la conocida probablemente como el sudor inglés que hizo que la pareja enfermara primero Catalina y luego Arturo Arturo no pudo sobrevivir y fallecía en el año 1502 parece ser que el matrimonio con Arturo no pudo ser consumado y pronto se consensuó una nueva boda con el hermano de Arturo el futuro Enrique VIII la muerte de la reina Isabel la católica en Castilla y la inestabilidad de Juana su hermana debilitaron muchísimo la posición de Catalina en tierras inglesas por aquel entonces ella comenzó a sufrir una serie de penurias económicas y de desconfianzas muchas de las cuales también fueron motivadas por la mala relación que tenía su padre Fernando el Católico con su suegro Enrique VII no obstante y a pesar de esto Catalina trabajó con gran dedicación y gran seriedad convirtiéndose en la primera embajadora europea En 1509 fallece Enrique VII su suegro y sube al trono su hijo Enrique VIII Dos meses después por fin se producía el tan ansiado enlace entre Catalina y Enrique Pronto Catalina queda embarazada pero un temprano aborto acaba con las esperanzas de los dos esposos en el año 1510 En el año 1511 nace un niño que fallece 52 días después Pero la desgracia no acabaría aquí ya que la princesa sufrió otros dos partos mal logrados en 1513 y 1514 No fue hasta 1516 cuando nació una niña sana una niña robusta llamada María la que conocemos como María Tudor Enrique VIII se mostró muy preocupado por la necesidad de tener un sucesor varón Además el rey estaba muy influenciado por hombres de su confianza tales como Thomas Wolsey que veían en Catalina una mala consejera Por aquel momento Enrique ya no tenía muchos miramientos para estar con otras damas de la corte en especial con Ana Bolena Con la muerte de Fernando el Católico y la nueva situación que hay en Europa la posición de Catalina se complicaba por momentos hasta el punto de que Enrique solicitó el divorcio de Catalina a las autoridades eclesiásticas con el pretexto de la ilicitud del matrimonio celebrado entre cuñados La reina defendió hasta la saciedad la validez de su matrimonio esgrimiendo principalmente el hecho de no haber consumado con Arturo En un principio la actitud del Papa Clemente VII fue favorable pero se modificó por el problema protestante que en aquel momento estaba muy efervescente en Europa y por la influencia que estaba ejerciendo el sobrino de Catalina Carlos V Estos años fueron verdaderamente terribles para Catalina la cual era querida y aclamada por el pueblo pero a la vez marginada y despreciada por su marido y por los que la rodeaban El Papa se mostraba indeciso no se atrevía a conceder el divorcio principalmente por el control político de Carlos V A pesar de la penosa situación en la que Catalina se vio envuelta se negó a defenderse a defender su postura ante el tribunal que había sido nombrado Después de numerosos avatares políticos y judiciales Enrique rompe definitivamente su matrimonio en el año 1531 para casarse con Ana Bolena que en aquel momento ya estaba embarazada de la futura Isabel I En 1533 el arzobispo de Canterbury anula el matrimonio del rey con Catalina y el monarca decide separarse de la obediencia de la Iglesia Católica de Roma A la vez se hace reconocer como jefe supremo de la nueva Iglesia de Inglaterra Catalina fue confinada al castillo de Kimbolton pero nunca renunció al título de reina Enrique no asistió al funeral de Catalina pero no fue esto lo peor sino que tampoco dejó que acudiera su hija María Quiero terminar con esta imagen de la dispensa matrimonial de los reyes católicos con este origen de todo Cualquiera de los matrimonios que brevemente hemos tratado esta mañana serían motivo suficiente para dar una conferencia pero lo que se trasluce de todos ellos es que la política desarrollada por los reyes católicos marcaría las líneas maestras de la política internacional de la monarquía hispánica en los años siguientes de hecho las relaciones internacionales entre las diferentes monarquías europeas se basaron en relaciones de parentesco de manera que la política internacional y la política matrimonial eran prácticamente lo mismo puede resultar descabellado la utilización que los reyes católicos hicieron de sus hijos pero espero que esta breve conferencia haya sido suficiente para entender que el compromiso de la reina con España prevalecía sobre cualquier otro muchas gracias muchas gracias Beatriz por responder a las expectativas con tu ponencia y también por el detalle y la precisión con la que nos has aportado todos estos datos y de la misma forma como decía en el caso de la ponencia de don José María esperamos que todos estos datos sean recogidos en las actas de esta segunda jornada para que podamos leerlos con más detalle y a continuación vamos a hacer un receso de más o menos diez minutos y les emplazo a la una para que estemos todos aquí y podamos continuar con la segunda mesa de esta mañana muchas gracias muchas gracias Gracias.